Este premio que hoy estamos entregando tiene una profunda raíz en los valores democráticos y significa un reconocimiento de una institución a otra institución que es motivo de ejemplo y orgullo tanto para la comunidad científica como para la sociedad argentina. Muchas veces tienen un trabajo desconocido y silencioso pero que no tengo duda cambió la historia, la historia de muchos y la historia de nuestra patria. Me tocó crecer en democracia y paradójicamente me toca presidir esta Cámara en este 40 aniversario de la recuperación democrática. En los inicios de la reconstrucción democrática veníamos de una guerra que hoy se banaliza y que muchos quieren hacer de cuenta que no pasó, pero que tenemos siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones por más que quieran hacernos creer que son hechos que se pueden minimizar. Se creó la CONADEP, vino el juicio a las juntas militares, la creación del banco de datos genéticos y entre otras cosas la Argentina empieza a transitar el camino de la reconstrucción sobre tres pilares fundamentales, la memoria, la verdad y la justicia.